Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven Hola, hola graterno, hola graterno Primeramente quiero decir, chequen afuera quien está tosiendo en su bloque Eso es lo primero que yo voy a decir Mira María Antonieta, la primera entornuda Y ni se sacó, ni se tapa la nariz Ni se tapa la nariz Seguramente, estriéguense la mano bien con jabón Después Ponganse unos guantes bien puestos Porque no queremos un contagiado No nos queremos un hermano Es fácil, una mujer como yo que ni está tan saludable Dios mío, yo soy la primera puerta La primera, señora, esto no es juego Esto no es juego, olvídense de eso Pa' atrás Ok Después Mi gente, esto es segundo Porque yo no me voy a poner viva con estos guantes Hello Juan Juan Y Juan Te lo unta ahí, mira Nada entra por esa nariz Te lo hace así Mucho más Mucho mejor Todo lo que tú puedas Jesús María Purísima Después mi gente Tercero One, two Tercero Un chavo de vino a la fuerza Un traquito de vino a la fuerza No hace daño Cuarto Tapense esa nariz Ay, fuck, abajo la bolsa Ahí, amarradita Nadie entra, nada salen Ni aire No puedo respirar con todo este mentol que muche Y la última Uno limpio Mira qué bella Mira qué linda estoy yo Cero coronavirus de este lado Ya ustedes saben Ahí tienen los Los siete steam Cambio fuera y me fui de aquí Un chavo y uno No ¡Gracias!